Ellos gobernaban a su modo, a su gusto. No tenían sensibilidad en ocasiones. Otros se daban el lujo de únicamente venir de vez en cuando. Despachaban desde sus oficinas de representación en México. Era un lugar insalubre, Quintana Roo. Era atacado constantemente por el paludismo. Hay que recordar también que dos veces Quintana Roo desaparecieron. Yo vine a Cancún por una petición tercera. En la Constitución plasmamos cómo deberían ser las elecciones. Tenemos la oportunidad más grande de la historia. La política del presidente no lo dice, pero está clara. La lucha es de iniciada. Tiene muchos obstáculos. Muy bien, pues, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Soy Jonathan Estrada y estamos aquí en un programa más de relatos de Don Tomás. Con Don Tomás Contreras y un servidor de Jonathan Estrada. Hoy nuestro tema es Mario Bernardo Ramírez Canul. A quien le agradecemos mucho que nos reciba aquí en su casa. La casa, él sí ha vivido en esta casa toda su vida, casi, ¿no? Muchos años. Sí, sí, 33 años. Yo la conocí cuando tenía 18 años de edad. Yo voy a cumplir 45 el 9 de abril. Entonces, mañana. Él estuvo aquí. Yo estuve aquí a los 18 años de edad. Cuando Mario Ramírez Canul era presidente del PRI en Benito Juárez, en Cancún. Y, pues, bueno, muchas gracias, Don Mario Ramírez Canul. Diputado constituyente, secretario del ayuntamiento en Cancún, en Benito Juárez. En fin, ha tenido una diversidad de cargos, ¿no? Dos veces diputado, por cierto. Sí, de la octava legislatura también. De la octava también. Con Don Tomás Contreras. No, él fue el de la séptima. De la séptima. Ah, sí. Un antes, un antes. Un antes, un antes. Pues, he tenido un poco de, ahora sí, de suerte. Y, sobre todo, que me han distinguido con cargos. Cargos importantes, ¿no? Como ser legislador de donde sea, local o federal, es importante. Uno le da importancia al cargo. ¿Cómo la anuncian, cómo se decide que sea diputado constituyente? Fíjate que, en ese entonces, tú sabes de más territorio, adelante, adelante. Un territorio con gente luchando por una autonomía. Una autonomía que, pues, la veíamos lejos. Y, ¿por qué era luchar por una autonomía y un autogobierno? Todos los gobiernos que mandaban al territorio de Quintana Roo, venían del centro, ¿no? Centro, digo, porque nombrados por la... Por el presidente de la República, el secretario de gobierno, de gobernación, perdón. De gobernación, los que hacían, los políticos, ¿no? Los grupos políticos de ese entonces. Entonces, pues, es lógico que ellos gobernaban a su modo, a su gusto. Claro. No tenían sensibilidad en ocasiones. Pues, otros, se daban el lujo de, únicamente, venir de vez en cuando. Despachaban desde sus oficinas de representación en México. Venían de vez en cuando a ver cómo estaba el changarro. Pues, eso, lógicamente, que era en perjuicio de la población. Más la chitumaleña. Cancún, pues, no existía. Pero estaban las comunidades, las regiones, como les decíamos entonces, por delegaciones de las mujeres, con todo lo que representaba. Estaba Carrillo-Puerto, cuando representaba Cozumel, que siempre se significó también como... Carrillo-Puerto es la zona chiclera, ¿no? Era, sí, en parte, zona chiclera. Sí, tiene razón, zona chiclera. La mayoría estaba por el sur. Por el sur, más al sur. Así es. Y, pero la gente que habitaba en ese entonces, por estos rumbos, era poca. La Fuerte estaba en la zona sur, ¿no? Chetumale. Claro. Pocos habitantes, pero de todas maneras, hacían sentir su problema. Un problema que era abandono. Abandono a necesidades. Lo principal, salud. Era un lugar insalubre, Quintana Roo. Era atacado constantemente por el paludismo. Y aquí nuestro epidemiólogo de lujo, don Tomás. Tomás Pintero. Sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque es una zona, una zona tropical, pero muy abandonada. Yo he escuchado varias historias, ¿no? De lo que se le llama la vieja guardia priista y la vieja guardia política, más que nada. No digo priista porque el pri era el que imperaba en aquel entonces, ¿no? Yo he escuchado varias historias que convergen o divergen, dependiendo del criterio de cada quien, con la política actual. Hoy por hoy dicen que si estás en una fiesta en donde tienes la suerte de que esté el niño verde, te hacen candidato. Por eso la pregunta es que ¿cómo lo eligen? Porque dicen los de la vieja guardia que antes la selección tenía mucho que ver con la calidad y de la formación política, con la formación académica incluso. Mira, en ese entonces, te digo esto de afuera de vivir, como la base, ¿no? Pocos teníamos la oportunidad de prepararnos a las generaciones que estudiaban desde entonces. Eran escasas los que decían, voy a estudiar. La necesidad económica de familia era tan grande que decían, no, pues ya estás generada de trabajar. ¿Trabajar? ¿Qué trabajo? Pues vete a la micro, que era madera sinestralizada de Quintana Roo, pues donde utilizaban la mayor parte de la juventud fuerte, porque ya cerraban ahí, preparaban la madera, la secaban, y necesitaban gente joven. Entonces, era nuestro futuro. A la micro. Pues sí, a trabajar, para ayudar a las familias. Y los que decidían, pues decidíamos salir, lo hacíamos con todos los riesgos que se corrían. En el caso nuestro, yo fui a salir de Chetumal, porque tenía, pues, una meta, ¿no? Seguir estudiando. Mis padres me decían, hijo, pues, ¿dónde? Aquí, secundaria, se acabó. No hay más niveles. Pues a Mérida, ¿a dónde? Pero yo estoy estudiando. Están bien. Con recursos propios. Claro. Por ahí escuchamos que los militares, como siempre, han sido auxiliados en esto, ¿no? Había unos, este, jóvenes oficiales que intercomunicaban, interrelacionaban con la juventud para decirles, el ejercicio se hace así, ¿no? Bueno, el deporte se hace de esta manera. Y todos nos daban algunas explicaciones, ilustraciones. Y entre ellos, pues, nos dijeron, ¿ustedes que han sido estudiando? ¿Y por qué no estudiando en el proceso militar? Ahí no tienen problema de nada. Es un internado. ¿Y cómo es? Ya nos explicaron cómo se hace, que hay que concursar, que hay que ir a... ¿Y estudió tu corazón militar usted? Rápido, te voy a decir. Bueno, nos juntamos tres, que decidimos hacer ese. ¿Pues sí? Muchas gracias. Hacer, correr ese riesgo, ¿no? ¿Qué era gusto? Gracias, gracias, gracias. Y nos fuimos con todo el... Perdón, gracias, gracias. Con todo el sacrificio de nuestra familia, ¿no? Tenemos para traerles pasaje, pero ¿ustedes qué van a hacer? No, mamá, este... Nos van a apoyar allá. Detectamos a una, este... A una casa de huéspedes por uno de los familiares que vive en Quetumal. Ajá. Por cierto, conocido. Ramón Villanueva, que fue... También, líder en su tiempo. Sí, ya no, pero pues... Ya estamos grandes, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces... Lógico. Constanteamos con su tía. Les digo, recibo mientras que... ¿Quién da la mensualidad? Sí, está bien. Barata es entonces, ¿no? Pero... Mientras hacemos examen, ya podemos hacer. ¿Necesitamos examen? Entonces, bueno, ¿cómo lo eligen? Diputado Corsi. Y entonces, la pregunta clave... No entré. Ingresé a la universidad, que me apoyo también. Nos preparamos. Y ahí empezamos a... Pero sí, como abogado. Sí. Primero de carrera. Pero incuestionamos con los grupos. Desde entonces, que lucharon por la autonomía. ¿Qué edad teníamos? Desde los 20 años empezamos en la lucha. Entre ellos estaba Martínez Ross, lógicamente, ¿no? Claro. Un joven inquieto, como siempre. Fue en su juventud y sigue siendo mi exgobernador. Y nos dábamos cuenta que se podía. Y a través de ellos, de la fraternidad quintanarruense, de la Sociedad de Estudiantes Quintanarruenses, en el Instituto Federal, podían lograr becas. Y sí. Nos dieron una beca. En ese entonces, el gobierno que estaba vigente, ¿no? Que era don Javier Rojo Gómez. Y sí, logramos obtenerla, ¿no? Que aparte de nuestro trabajo, que logramos chambitos que tenemos en México. Claro. Yo ingresé al Banco de Comercio, hice un buen trabajo ahí, como empleado, y ya ascendiendo. Y llegó un momento en que yo tenía ganas de seguir mi carrera en el banco. Estaba muy bueno y pagaban bien. Pero la cosa política de interés para nuestra comunidad nos ha quitado. Tenemos que lograr que nos den un gobierno nuestro. O sea, la autonomía, o la soberanía más bien, ¿no? La soberanía estatal. Exacto. Pero nosotros pensamos en, primero, un gobernante nativo. Claro que ya ser Estado implicaba otras cosas, ¿no? Fue la época. Se mencionaba, pero como que es así muy... Oiga, corréjame si estoy mal. ¿Fue la época en la que se llegó a pensar si Quintana Roo podía pertenecer a Belize? ¿O eso fue más atrás? Más atrás. Fue más atrás. Estaba muy alborotado esto que Chiapas se estaba anexando, etcétera. Que hasta pensaban que Yucatán se iba a independizar. Es correcto. Había mucho, después de Porfiriana esto, ¿no? Estaba demasiado, demasiado... El país estaba convulsionado. A lo mejor si fuéramos... El país independiente. Posiblemente. Posiblemente a esa región. Pero quizá, la perspectiva que nos plantea ahora, este... Mario. Mario. Nos hace recordar que nosotros somos un país, un Estado de migrantes. Esa es nuestra gran riqueza. Sin embargo, hay que recordar que todo empezó con sueños de nativos. Claro. Sí. Que ese fue el origen de todo. Que no se nos debe de olvidar. Sí. Que todo empezó con sueños de nativos y luego con la realización de la obra. Así. 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 Porque finalmente dejaron su impronta para la nueva sociedad y para la nueva clase política. Hoy ya se habla poco del martinismo. Correcto. Porque hoy la gente nativa pues son nuestros hijos, todos nacieron acá, ¿no? Se reconfiguró la sociedad. Pero creo yo que es el momento de rescatar el valor que tuvieron los habitantes, los primeros habitantes de esta zona siendo territorio y que lucharon por tener autonomía política, por tener un Estado, ¿sí? Esos eran visionarios. Pero, Tomás, ¿sí había un proyecto de identidad para Quintana Roo? Ni siquiera se discutía en la mesa. No se diseñó, ¿verdad? Todo mundo se sentía con su grado de pertenencia en la tierra que en ese momento tenía asentados sus intereses. Cuando eso se reculeció fue el periodo más duro que tuvimos en Quintana Roo de gobierno que fue Margarito Ramírez. Que fue uno de los que trataban de esa manera, como te dije, ¿no? Él despachaba desde la Ciudad de México las políticas y venía nada más de vez en cuando a revisar, a ver cómo se va a ver el changar con los secretarios de gobierno, con oficial mayor y tesorero, lógicamente. A ver cómo estaban los ingresos de la venta de la madera y concesiones. Eso, pues, encendió ahí una relación más a la gente que decidía en ese entonces en Quintana Roo, como dices, tierra de migrantes, porque todos los que lideriaban esas causas, pocos, pero la misma parte eran de origen quintanagüense o de la región. De fuera, te voy a poner ejemplos, Don Enrique Barozo, el doctor Barozo, que fue un hombre luchador, un médico que vino enviado a la Secretaría de Saludidades entonces para atender ahí a las necesidades médicas, pero se incorporó tanto, se adentró tanto a las necesidades no nada más de Saludidades sino políticas sociales económicas de la población que encabezó la presentación. Él fue presidente del comité pro-territorio de Quintana Roo porque hay que recordar también que dos veces Quintana Roo desapareció. Una vez ¿Literal? ¿Pero de qué manera? ¿Dejaron de considerarlo? No, no, por un decreto por un decreto en 1935 antes de Lázaro Cárdenas Quintana Roo fue repartido entre Yubietán y Campeche porque las condiciones económicas no eran suficientes el centro para mantener o sea, dejó de ser territorio para pertenecer a los estados de Campeche y Yubietán. Se lo repartieron. Esto vamos a repartir la parte norte esto donde estamos asentados por Sumer, Cantumelchín, las mujeres que se vaya para Yubietán y para allá a Campeche. Y así fueron en dos ocasiones sucedió eso. Primero fue territorio desaparecido. Ese fue el tumor rescate que perú no fue un decreto mal enfocado no funcionó y se luchó y se volvió a reintegrar el territorio. O sea, se volvió a dar ese estatus de territorio. Pero el último sí fue el más duro porque la gente ya estaba más sentida. Otra vez nos desaparecen. Nosotros no queremos pertenecer a Yucatán, decían los de acá, los sumerleños y isleños. Y los de acá dicen no queremos pertenecer a Campeche. Los campechanos justamente vienen a ayudárselo poquito de hacer cabal los impuestos que se reciben que no damos absolutamente ningún beneficio. Y se luchó y se lo plantió al candidato Lázaro Cábrema, candidato que andaba recorriendo el país y llegó a Quintana Roo lógicamente con antecedentes como tenían los candidatos. se le alcanzó en Yucatán y se le entregó la carta donde las quejas del gobernador, las quejas de la situación económica, los planteamientos y eso sí, se lo planteó ya directamente queríamos ser nuevamente territorio pero con un autogobierno. O sea que de aquí se hiciera el gobernante. Y dijo en su visita aquí uno de los acuerdos que tomaré entrando en el gobierno es restituirle su estatus a Quintana Roo. Don Lázaro Cábrema. Don Lázaro Cábrema. ¿Y lo hizo? Del río. Del río. ¿Y lo hizo? ¿Lo hizo? Quintana Roo volvió otra vez a recuperar como territorio. su estatus. Y de ahí la lucha pues ya fue más más enérgica. Esas son historias prácticamente perdidas. Las nuevas generaciones no tienen ni la menor idea de todo eso. No, 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 me entiendo. Y esto nos dio motivos a los grupos que iban surgiendo de organizarse mejor para poder insistir en el autogobierno. Porque todavía contó y que entró Don Lázaro seguían llegando gobernantes de un centro por necesidades políticas, ¿no? Se designaban desde allá. Era un territorio, no podía decir. Era como una embajada, ¿no? Un territorio que tenga su propio gobernante, no. Era el territorio federal. Las leyes de aquí eran las mismas que el territorio federal. Decían ley de código civil para el distrito y territorios federales. Sí, claro. Porque también existía la de Baja California que tenía los territorios. Habían como dos o tres territorios, ¿no? Y todo era considerado como parte de nuestra vida con leyes, con reglamentos y todo del distrito federal que no se acomodaban a nuestras necesidades. Sin embargo, pues nos dio mucha fuerza para unirnos, para luchar y entre eso surgieron los famosos comités reforzados ya con los estudiantes de México, los residentes de México de luchar para esto. Y en los futuros gobiernos se hubieron planteados y decían, bueno, pues espérense, ustedes no, 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 no se impacienten, pero les vamos a dar eso. Fueron soltando apoyos, pero no nos daban la famosa autonomía. Hasta que llega Echeverría. Carlos Echeverría, pues aquí, con todo lo que ha sido cuestionado y señalado y todo. Ahorita hasta lo quieren juzgar todo, ya lo quieren juiciar más. Para nosotros, para nosotros, fue un hombre que históricamente le tocó, se puso, se puso el pantalón y dijo, de una vez, año del federalismo, tenemos que armar el pacto federal como debe ser. Todos deben ser estados, únicamente el DF que sigue siendo. Bueno, ya el considerado estado. El estado, hasta allá, exactamente. Pero antes era el delito federal nada más. Entonces, pero ya nosotros estábamos actuando políticamente. ¿Cómo se configura la primera legislatura? Ahí va. Esa es la cosa. entonces, ya los que iban culminando sus carreras o lo que sea fuera, empezamos a concentrarnos a Chetumal. ¿Por qué? Porque era nuestro ideal, ¿no? Chetumal, Quintana Roo, por favor. Aunque nos formamos en otros lugares, nos interesaba mucho nuestro lugar. Renacimos, ¿no? Claro. Porque nuestras familias veíamos cómo sufrían, cómo estaban, pues sufriendo, Va la redundancia, ¿no? Estaban enfrentándose la realidad. Y eso nos dio la oportunidad de venir y cuando don Javier Rojo Gómez, que fue un hombre muy, muy, muy consciente de esta necesidad de la gente, y llegó a su gobierno y empezó a infiltrar gente nativa, gente de la comunidad, a su gobierno, jóvenes sobre todo, porque él era, pues ya no tenía nada que exigir. Él había sido muchas cosas políticas y eso le daba la oportunidad de no tener grandes compromisos ni grandes intereses más que hacer las cosas que le encomendaban bien. Él nos ayudó mucho en la infraestructura que se iba fomentando en esta parte y la lucha para hacer Estado fue más fuerte. Nos equitó el dedo a la llave como decimos con Echeverría y nos incluyó dos territorios de una vez. Vamos a soltarlos, vamos a crearlos como Estado. Y lógico a los que nos formamos que ya participamos en política disipiente en Quintana Roo. En el caso mío llega la de Gustavo Gutiérrez a la muerte de don Javier entrando en el segundo periodo de su gobierno porque ya lo eligió Díaz Huardaz que lo designó el gobernador en los últimos años y Echeverría lo confirmó, lo ratificó pero se murió de un hombre grande Javier Roo Gómez y designan a un hombre que de alguna manera estuvo ligado con Quintana Roo por conocimiento, por contacto con los Quintana Roo de Tabasco él, ¿no? de Tabasco David Gustavo Gutiérrez vivíamos en una misma casa de huéspedes un grupo de Quintana Roo entonces él estaba involucrado sin pensar convivió con muchos de nosotros y cuando ya llega al gobierno pues él nos da oportunidad ustedes tienen yo estaba en México y me dice ¿tú tienes la obligación de estar en un estado sirviendo, canico? pues vete y empezó a traer a la gente que estaban allá y nos puso encargos modestos ¿no? ¿allá dónde? en Chetumal en el territorio ¿no? sí, sí, sí a nivel territorial o sea empezó a porque el gobierno como siempre se manejaba a dispresarlos en toda la entidad claro porque ahí se manejaba el gobierno Chetumal como ahora se pretende pero ya sabemos que la fuerza política está por otros lados y económica también entonces lógico que cuando surgen estas convocatorias empiezan a buscar quiénes y eran en el territorio los que pues representarían a Quintana Roo en el Congreso Constituyente pero había que hacer una elección lógico que se apuntaron muchos en el caso de los distritos de uno y dos que estaban en Chetumal pues habían como 15 presuntos y pues Cozumelor tanto y la mujer tanto porque ya había inquietud ya había inquietud ¿quieres cafecito? sí gracias ya había inquietud pero hay gente ya va a ser esto pero hay que seguir no hay que soltar no hay que escapar de la mano claro y entre eso pues estaba yo siendo presidente de la Junta de Conciliación y de Arbitraje tuve la oportunidad de tratar a muchas organizaciones obreras a Don Salvador a Don Salvador a Ramos Tamante cuando él tuvo la oportunidad se la vieron de registrar la sección que corresponde a Gastronómicos en la Fuerza de la Cruz en Chetumal con quien tuvo el trato directo él fue conmigo ya ya en ese entonces este eso le dio obviamente el poder político claro porque eso iba porque él lógico que me reconocía todo esto y empecé a tener mucha relación con ellos con sus sindicatos yo iba organizando la CTM ni seguía aunque ahí había una pugna siempre la vi porque mi secretario de acuerdos entre comillas que nada más era designado porque yo era el que hacía todo o el lenguaje de Don Salvador yo pero así era ¿no? claro ¿para qué negarlo? y si tiente todo el difunto Don Pedro Salazar era el líder de la CTM a nivel territorio y secretario de acuerdos de la Junta imagínate una conreza total pero ¿por qué te peleas? era un oponente a toda esta transformación que iba surgiendo de nuevos sindicatos nuevos centrales la CROM surgió el difunto Ricardo Rodríguez que también luchador social que ahí en Chetumal creo que ni se menciona aquí es donde creo que todavía existen algunas organizaciones de la CROM pues ellos en ese entonces por todo lo que hacían con la en el trámite en la Junta para organizarse porque yo les dije vamos a organizarlos tu sindicato no está registrado vamos a registrar o sea empecé a trabajar desde el punto de vista social pues para organizar una dependencia como debía ser tenía buenos asesores yo en este caso desde México por teléfono por carta no había internet no había nada claro maestros y todo y todo eso facilitó mi trabajo pues ese trabajo me hizo estar muy bien con el sector obrero a niveles de electores y cuando surjo gracias cuando surjo como candidato o precandidato Mario Renó Mario Ramírez ese es nuestro candidato o sea me hicieron su candidato gracias pues cuando surge mi candidatura pues no tuve problemas o sea surge con obviamente con el apoyo de los sectores obreros sector obrero yo entré por el sector obrero como candidato como candidato hice mi campaña porque ya fui designado candidato el apoyo de la CROC pues lo tenía de la CTM yo hablé con don Salvador y me dijo no 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 tú vas a ser diputado ya ya sientes diputado me decía no pues hay que recibir todos los apoyos de la CTM también y eso lo sabía don David Gustavo lógico lógico entonces cuando esto ya se manda al partido al PRI en el centro que era el único partido pues el hegemónico ¿no? claro candidatos Mario Ramírez y todos los demás que fueron surgiendo por el PRI y a mí ya estaba garantizado porque fui por el sector obrero fuerte el más organizado también es así que me fui por el primer distrito ya te digo pues ya hicimos nuestra campaña chiquita en el caso de mi sitio porque era Chetumayo es parte de la ¿cómo no? es un iscalac y David Gustavo sigue teniendo influencia en Quintana Roo no ya tiene mucho tiempo que se fue ya tiene mucho tiempo y se fue pero de pronto he escuchado ahí en algunas mesas que dicen que todavía pues tiene cierta influencia en algunos se le reconoce se le reconoce todo lo que hizo en Quintana Roo y nosotros le damos ese reconocimiento muy 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 especial para él por ser por haber sido el gobernador que en la que en la transición de territorio de Estado tuvo un papel brillante él continuó con la obra de don Javier infraestructura y cuando le dice el presidente Echeverría que Quintana Roo iba a ser Estado pues con más ganas todavía es responsabilidad ser más perfectamente la infraestructura a pedir cosas que hasta la fecha pues es algo que tiene Quintana Roo que ya se tiende como el ingenio de su carrero de Álvaro Obregón que en ese entonces ya había iniciado pero estaba muy débil no hombre con ellos se le metió todo y se logró que sea una de las principales economías de la zona sur pero cuando se desando de lo mío fue una campaña rápida porque los tiempos estaban muy cortos la ruta crítica era demasiado exigente del 8 de octubre al 5 de al 26 de marzo debía estar instalada en la legislatura porque el 5 de abril debía tomar posición el gobernador todos los tenían bien planeado claro pero todavía hay que armarlo no podía hacer así nada más por un decreto ¿y en qué momento lo mandan a Cancún? yo vine a Cancún por una petición personal cuando yo era yo estaba en cuando yo estaba en Chetumal yo había tenido cargos te digo algunos modestos algunos importantes pero vamos con los constituyentes es importantísimo ya nos eligen se toma la potesta correspondiente yo fui el presidente de la comisión preparatoria yo entreguía a Pedro Joaquín como presidente del congreso constituyente y empezamos a discutir el proyecto o anteproyecto que nos envió la secretaría de gobernación y acomodarla de acuerdo a las necesidades circunstancias de nuestro futuro estado concluyendo nuestra función con todo el constituyente y entregando ya la constitución y promulgada por el propio gobernador provisional entonces fuera de Gustavo porque yo como gobernador provisional aun cuando él ya no ya no se quedó aquí sino designó a un representante Dionisio Vera que es el gobierno encargado del despacho pues a él le tocó decretar decretar promulgar la constitución de Quintana Roo en bando solemne en todas las regiones de Quintana Roo y ahora sí a preparar el primer gobierno constitucional estatal que fue el de Don Jesús Martínez Roo y en la constitución plasmamos cómo deberían ser las elecciones cuántos funcionarios requería la nueva administración que en ese momento existiera de ese gobierno la división de poderes necesaria en un estado democrático ya estaba también bien conformado con que se debe organizar también designamos ahí cuántos distritos necesariamente debía contar Quintana Roo para empezar siete distritos que eran los mismos de los diputados constituyentes entonces todo esto ya nos dio a los diputados constituyentes cierto reconocimiento para los diferentes gobiernos que fueron primer gobernador Jesús Martínez primer presidente del congreso Pedro Martín Constituyente por eso de los tres poderes del estado que iniciaron y quién fue el primer presidente del tribunal superior de justicia Héctor Olayo de Leado porque es alguien que no se le menciona es un poder que realmente no es muy popular por decirlo de alguna manera que después descanse que después llegó a ser primer notario público de Cancún y muerte de un accidente desgraciadamente aquí estrelló y fue joven ¿y fue más joven? fue el primer presidente del tribunal todos muy jóvenes era una era un estado de jóvenes efectivamente sí era un estado de jóvenes un estado que surge unicartidista porque no había no había pluralismo político en ese momento correcto y es un estado en donde no hay élites sí no hay élites es un estado en donde todos se ven iguales en ese momento eso es esa perspectiva es muy importante porque marca marca la melodía del ejercicio del poder con la confianza y eso eso hoy solo lo podemos imaginar pero fue una realidad al principio un estado un estado que lo dominó los jóvenes unipartidista y sin élites entonces eso pues hoy hoy es imposible que aparezca hoy tenemos una sociedad estructurada en clase en el ámbito político el multipartidismo una sólida formación de instituciones públicas pero todo empezó así así con los jóvenes y y ese multipartidismo será el que afectó la raíz de la buena de la buena formación política no yo creo que no mira por ejemplo Quintana Roo trae mucho muy pegado en la lucha social ¿no? con los mayas con los iniciadores de esto y todo eso entonces después del PRI lo primero que surgen son las izquierdas ¿no? y algo que se llamaba PAR ¿no? aquí algo que se llamaba PAR surge el PPS surge el Partido Comunista y es hasta los años finos de los años ochenta que empieza a surgir el PAN o sea el PAN es muy reciente el pensamiento de derecha es demasiado reciente ¿sí? claro ahora con las nuevas migraciones con la estructura de la sociedad en clases pues hay espacio para para un pensamiento de ese corte ¿no? pero todo empezó así muy surrealista ¿no? y y por eso el pensamiento de los iniciadores es es suigénero ¿no? claro ¿y cómo llegamos a este punto de la clase política actual? o sea tiene que ver con una transformación nacional ¿por qué Quintana Roo no supo ser la diferencia como como hay o en otros estados ¿no? desgraciadamente la migración global que se dio sobre todo en la zona sur y en la zona norte hizo que se perdiera el estatus que habíamos logrado durante mucho tiempo de ese incipiente nativismo como lo han señalado que es mal o que bueno pero era una lucha para conservar lo propio como la tiene Yucatán por ejemplo ellos son ellos defienden su estatus ellos son Yucatán y Yucatán si quieres tú hacer algo en Yucatán vente yo te te digo y te recibo no tú vas a venir a querer imponer claro y supongo que esas reglas faltaron acá desgraciadamente porque éramos una lucha muy dispareña y claro en toda la norte se dio explosiva el crecimiento demográfico aquí en el norte en un momento se volvió incontrolable los intereses ya eran muy grandes el interés económico ya influyó sobre el interés político quieras que dicen no nos interesa la política pero la presión era muy fuerte y eso empezó a transformar el estatus aquí en el norte y dejó de considerarse los ideales primigenios los ideales de origen de cómo debía luchar un estado creado con sacrificio y que iba avanzando organizadamente planeando su desarrollo armónico integral se perdió yo creo que hay rupturas rupturas de pensamiento muy importantes la clase política inicial si creía en el estado laico eran creyentes cada quien a su manera pero el estado cuidaban la laicidad del estado pero además era una una clase política que creía firmemente en la separación del poder político y del poder económico correcto eso eso era digamos que la nota principal del juego porque de ahí partía la conducta polémica y entonces llegan los años 80 y empieza y empieza a haber otra concepción de la laicidad del estado se vuelve muy light y por otra parte aparece aparecen los grupos los grupos económicamente muy poderosos en el norte entonces y aparecen las nuevas concepciones las nuevas concepciones neoliberales que dijeron vive el mercado fuera el estado claro le quitan valor a la actividad política le dan valor al poder económico así es y a partir de allá las cosas se tejieron de otra manera correcto quizá quizá lo interesante es que también vino el multipartidismo lo interesante es saber si se puede rescatar es difícil se podría rescatar pero es difícil si se puede y como hoy estamos en una etapa de recomposición del poder del estado y la recomposición del poder del estado pasa por la reconformación de la clase política es decir los políticos en donde quiera que estén deben de sentirse revalorados ahora porque si se sienten como en el pasado no hay nada que hacer el poder económico es el que dicta todo claro tenemos la oportunidad más grande de la historia la política del presidente no lo dice pero está clara la política se ejerce por los políticos el económico tú tienes que someterte a ver qué dígote tienes injerencia para opinar para coparticipar nada más grupos de presión que desde ahí se gobierne eso es lo que hay que quitar de una vez por eso está ya por eso se convirtió la política en una empresa gerencial es correcto así es los presidentes son gerentes el ejercicio del poder público se ejercía no a través de los partidos a través de las instituciones públicas sino a través de los ideicomisos así es así es los ideicomisos económicos todos entonces eso es lo que él su visión dice no es posible estaban desmantelando este estado sin querer que sea la gente no se daba cuenta claro pero ellos se sabían perfectamente se estaban diciendo nos quieren volver ya a un estado como venezuela como no 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 es discurso no es cierto eso no es cierto eso es falso lo que pasa que todo como dice Tomás ah bravo las casitas vi que estabas con gusto comiendo lo que pasa está brava pero está rica te digo este pues ellos ya se ven que tienen perdida toda esa fuerza que tenían después de esta lucha y no quitan el dedo del renglón y dale y dale pero eso el cambio está ya y para adelante porque vemos vemos gobiernos desde no desde ahora desde hace algunos años a la fecha que ya no se preocupan por la formación política este social porque a la sociedad hay que educarla también que ya no se preocupan por la atención ciudadana que están ocupados más que nada en tener bien contentos y de su lado al sector empresarial y ellos enriquecerse esa forma en que se estaba gobernando con la presión de lo económico pues se hajo como consecuencia la famosa corrupción que se recorreció demasiado en el país ¿por qué? todas ganancias dijiste porque ya me dice Tomás también una gran empresa ser gobernante es ser gerente de una gran empresa ¿y las empresas qué? ¿qué hacen con lo que ganan? de ellos ¿no? de todo lo que les deseo este país con una inmensidad de riqueza en todos sentidos riqueza natural que la naturaleza nos proveyó de ellos por que sea divina yo creo igual con Jonathan el tema hoy es ¿cómo capacitamos? ¿cómo formamos políticamente a los nuevos políticos? ¿qué vamos a hacer? ¿por qué sucede de que incluso los partidos del partido que hoy gobierna Morena tiene problemas de capacitación y de formación política no tiene cuadros políticos y eso es importante abordarlo mira no lo decimos nosotros nada más lo dice la propia gente vemos de pronto con datos de que el gobierno tenga la buena intención de educar a la gente te pongo ejemplos viene de pronto del gobierno de Peña Nieto dice no hay un índice de obesidad que trae problemas de salud muy fuertes en nuestro país y somos no sé en qué lugar estamos en el mundo mundial y entonces promueven este algunas prácticas pues educacionales para tratar de erradicar la obesidad pero resulta que van en contra de grandes empresas como la Coca-Cola como Bimbo como en fin y frenan esas campañas y dejan de existir esas campañas y por supuesto se deja de promover que la gente deje de consumir todas esas porquerías empieza el coronavirus y dice López Gatell es que nos hace daño tomar refresco se sienten amenazados los grandes corporativos de las refresqueras se sienta fensa con Andrés Manuel que además lo publican no tienen ni siquiera el resquemor de hacerlo discreto sino lo hacen público y se termina las menciones al respecto que si tendrían grande influencia si lo hicieran como una política de salud entonces que tenemos tenemos gobiernos que no utilizan el aparato de estado para el beneficio de la salud y de la educación y de otras cosas más que deberían de ser políticas públicas establecidas y permanentes ese es nuestro gran problema la lucha la lucha teniciada tiene mucho obstáculo hay feminicidios y no hay una campaña que prevenga a las mujeres cómo cuidarse una campaña gubernamental fuerte concisa sabes que no te vayas a la antrozola no te vayas a subir a un taxi sin ciertas precauciones en fin en fin o sea no hay no hay propaganda no hay promoción no hay difusión no hay publicidad que nos ayude a educar a nuestra sociedad tocó un punto importante tomar formación de capacitación política pero lo político implica también lo social si hay buenos cuadros buena formación política de la de la ciudadanía es lógico que también tiene que haber un cambio una transformación una educación social cívica en la población es lo que hizo abrir por eso está fortaleciendo mucho a la gente la base porque dice no es que para sus votos no eso quiso fortalecer los frenos son difíciles de poder destrabar pero se puede claro que sí él dice que lo va a hacer y nosotros lo vamos a ayudar le falta demasiado mucho gente que sepa formar capacitar peca de lo mismo que muchos partidos algunos lo tienen el partido el PRD lo tenía tenía buenos cuadros Tomás aquí fue deformativo Morena surgió pues como un movimiento que aglutinó a las izquierdas nunca dijo nada más que piensen en Morena y dentro de eso hay mucho infiltrado de derecha de izquierda de todos lados no se critica si querían transformar o transformarse pues lógico tenían que adecuarse a las nuevas formas de política pero no ha avanzado no ha avanzado también es así que vemos que Morena en este en esta etapa crucial importante de la de las próximas elecciones de junio lo que está padeciendo con datos de de abandono con datos de descrédito de visionismo todo y hasta y en unos puntos hasta han matado algunos candidatos otros candidatos etcétera pues no creas pues frena también la intención la lucha la lucha fuerte que está haciendo el gobierno por tanto lo que dijiste de los grupos corporativos fuertes como son CEMSA como son los 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 sindicatos corporativos también que fuertísimos antes bueno que decidían quién opinaban quién iba a ser el presidente hasta ese gran llegado lo veíamos con el difunto Fidel Velázquez que daban la oportunidad de destapar las prácticas de antes exactamente sin embargo si tenían fuerza sus recomendados para ocupar cargos de las curules en la Cámara de Senadores y en los Diputados su pota estaba establecida entonces todo eso ya se fue al rezago de la historia no ya archivado pero es historia hoy en día Morena si sigue como Morena tendrá que reconformarse totalmente porque del contrario no va a poder con el paquete por eso se habla de cambio por lo pronto tienen que definir bien su marco ideológico para empezar porque porque lo que hoy tenemos en este país es un gobierno de gran coalición era la única manera de llegar claro el gobierno el gobierno de gran coalición este pero el partido no tiene no es un movimiento quien me ha dicho a mí dos tres veces no es que Morena va en caballo de Hacienda yo le digo no si Morena fuera en caballo de Hacienda o sea si tuviera todas las de ganar no tendría por qué coaligarse si se coaligan los partidos políticos es por su debilidad es que Morena no es caballo de Hacienda es la Hacienda que no tiene caballos porque le faltan los caballos claro claro pues que buena conversación la caballada está flaca que buena conversación yo estoy muy contento de estar aquí en la casa del don Mario Lemírez Canul diputado constituyente notario público un gran amigo a quien yo le aprendí muchas cosas yo tengo una anécdota por ahí en una ocasión me acuerdo que vi que llegaron unas líderes muy molestas al PRI cuando él era presidente del PRI yo estaba chavito tenía 18 años pero vamos súper molestas y queremos ver al presidente y Elizardo Sánchez era su secretario en particular y no yo las atiendo el presidente está ocupado no 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 con el presidente y Mario dijo sí sí que pase no hay problema cuando iban saliendo riendo se contentas y abrazando a Mario y todo y yo me sorprendí ¿no? entonces Mario Lemírez Canul tenía ese tacto político de tratar con todo hasta con Tash ¿te acuerdas de Tash? el intendente con todo se hablaba y yo me atreví a preguntarle a Mario ¿cómo le hizo? porque yo vi que iban enardecidas encolerizadas las líderes apoyos y salieron súper contentas yo dije pues les dio una lana o algo ¿no? porque pues o sea las líderes van a pedir apoyo y me dicen no mira este tenían algún problema que no podía yo solucionar inmediatamente gracias y este pero las escuché las escuché y muchas veces la gente no es que exija o quiera que se solucione de inmediato su problema sino quiere ser escuchada y muchos políticos les cierran las puertas no permiten tienen miedo tienen temor a enfrentar el reclamo social porque esa es la sensibilidad que se debe de aflorar en el que hace uso del poder político ¿no? claro el gerente puede decidir si recibe o no gente es lo que quiere es cuenta pero el político tiene que abrirse ni modo si estás escrutado día y noche tienes que escuchar ¿sí? interesante charla porque además es histórica ¿no? o sea toda la historia que contó don Mario Hermine Escanul de Quintana Roo de su conformación del primer congreso de cómo era Quintana Roo yo no sabía por ejemplo lo que dijo de que se habían suelto el territorio en dos ocasiones o sea eso es escuela nuestra actual sociedad vamos a decir ¿no? que es la misma ¿no? pero los momentos actuales de la sociedad quintanarruense en el propio Chetumal que se supone que fue la cuna ¿no? de este claro de este cambio de este inicio la gente joven poco conoce Dios si no es el papá lo obliga lo dice no, no el chamaco lo tienes que aprender mira el fulano de tal representó esto el fulano de tal es descendiente de fulano porque de ellos en una escuela o que ellos por sí mismos se pongan a leer nuestros antecedentes como claro como estado como quintanarruo como se hace en el vecino estado de Yucatán que es obligatorio a ver su historia se perdió por intereses no le gustaba lo pasado pero el que no conoce su pasado ¿qué le pasa a todo? está condenado así los errores pero pero si ha habido creo que el proyecto de las élites en nuestro país fue primero borrar el pasado así es y luego dejarnos un vacío ético nos convirtieron en zombies por eso quedó el país como tenía que ser y gobernado por gerentes eso eso fue sin memoria sin ética y gobernado gobernado por gerentes al final el país estaba cayendo hay que recuperarlo hay que armarlo y y esa es una tarea de todos y la sé 180 grados y con él se aprende es un águila con él se aprende exactamente gracias Mario y gracias a ti Tomás por habernos invitado a esto y gracias a la victoria y gracias a la victoria muchas gracias por escucharnos así es hasta pronto ese fue un capítulo más de relatos de Don Tomás conllevar mi estado gracias gracias a la victoria a la victoria de Don Tomás y gracias a ti a la victoria